Hola amigos, como veis aquí tengo Slime Os ha pasado que habéis hecho Slime, habéis jugado, rejugado, hecho de todo con él Y ahora, ¿qué podemos seguir haciendo con él? Aprovecharlo para hacer bromas Yo voy a hacer bromas con este Slime lila y negro No os lo perdáis porque va a ser súper divertido Broma número 1, el café calentito Como veis, aquí tenemos el Slime negro, pues es súper fácil Vamos a coger un poquito de Slime y lo vamos a meter en la taza Voy a quitarlo un poquito porque si no me quedaría demasiado llena y no sería realista Vamos a dejar que repose un poquito el Slime para que se quede más planito Y el siguiente paso será ponerlo en el sitio estratégico Aquí está, ya lo he puesto en la cafetera Como si lo hubiera sacado de una cápsula con su azúcar al lado Es la tentación ideal para no pensárselo y tomarlo Broma 2, la pedorreta Esta broma es un clásico Con el Slime lila, bueno, o el negro, da igual Vamos a coger una taza cualquiera Yo voy a coger esta, el canal de mis niños, de Alex5Gamer Y voy a meter dentro el Slime La broma está en pasar al lado de alguien y meter los dedos para hacer la pedorreta Así Todo el mundo se preguntará quién ha sido El tema de acusar a unos o a otros ya es cosa vuestra La verdad es que es súper divertido Broma número 3, el mando de televisión Aquí tenemos un mando control de televisión normal Este es el de mi casa Y voy a utilizar Slime negro Voy a poner una parte de él debajo del mando Como veis Y otra parte la colocaré por encima La idea es que parezca que el mando a distancia se ha derretido con el calor Cosa que en estos días no sería nada difícil Lo que vamos a hacer es colocar estratégicamente el mando Cerca de una ventana, al sol ¿Veis? ¿Veis la... Como queda, queda como viscoso Como si se hubiera derretido Es lo que os digo Lo ponemos cerca del sol Y así el resultado será mucho más impactante Ahora, quitamos el Slime del mando al final Y no pasa nada Nos ha dañado y está perfecto Broma número 4, jabón de manos ¿Veis? Aquí tengo un dispensador de jabón de manos Al que ya le queda poquito Y lo voy a vaciar y lavar Lo que vamos a hacer será llenarlo con nuestro Slime En este caso con nuestro Slime de color Lila Que es un color mucho más realista de jabón de manos Esta es una broma muy divertida Porque todo el mundo pica Es muy fácil picar con esta broma Lo tienes ahí en el lavabo Al lado, muy a mano Vas a echarte jabón Y no sale, no sale, no sale Vamos a colocarlo estratégicamente en su lugar Chachán, aquí está A ver quién pica primero Broma número 5, crema facial Esta broma es muy muy parecida a la anterior Vamos a utilizar un bote de crema vacío Un de crema facial Y vamos a llenarlo con el Slime Lila Vamos a cerrar el bote Y lo colocaremos en el lugar Donde se suele colocar estas cremas Para que dé lugar a confusión ¿Veis? Voy a colocarlo al lado del otro bote Ahí está, junto al jabón de Slime Broma número 6, Coca-Cola de Slime Aquí tenemos el original Como os sabréis Como os sabréis Como os sabréis Vamos a ir a la con el Slime Lila Lo ideal es que para que se no tiene más Nuestro Slime Lleguen a la altura de la etiqueta Para que también el final Su borde Así que se no queda nada Que no es Coca-Cola Que no tiene el tiempo Y esco la puerta Y ahora cerrando Un instante Y está listo Y acaba con la que se va a ir Ahora busco la nevera Y el polémico Y el polémico Y el clima Ya les tienes, Y ya les tienes que llegar a entrar ¿No? Ya me he visto Y listo Y listo Y listo Son todas las bromas que he hecho con Slides Espero que os hayan gustado y que suscritáis a mi canal Hasta la próxima